Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Fernando Garzón. Este video es a petición de un suscriptor. Vamos a comparar los diferentes métodos de integración temporal. Bueno, vamos a comenzar con un ejercicio sencillo. Supongamos que tenemos una función X, continua y diferenciable, que depende del tiempo, y una función F que puede depender del tiempo y además de la función X, es decir, como en la ecuación número 1. Luego, pues vamos a suponer que esta función tiene una forma particular, que va como X por T, y entonces obtenemos la ecuación número 2. Vamos a establecer una condición inicial X, evaluado en T igual a 0, va a ser igual a 1. Por lo tanto, la solución para 2 es la ecuación número 3, de esta forma. Por favor, recuerda la solución de este pequeño sistema, de esta forma. Ahora bien, de manera numérica, lo que se quiere es encontrar esta misma solución. Para ello, vamos a utilizar el valor de la condición inicial, que en este caso, X igual a 1 para T igual a 0, como lo tengo en este punto rojo. El método numérico de integración temporal lo que hace es tomar este valor presente y nos permite calcular un tiempo futuro. Por ejemplo, ya sea Euler o Berlet, puedes encontrar el valor X1 después de un delta T temporal. Repitiendo este procedimiento, ahora este X1 va a ser nuestro tiempo presente. Y nuevamente, podemos encontrar un tiempo futuro, X2, avanzando el mismo paso temporal. Si repetimos este procedimiento una cantidad grande de veces, entonces podemos encontrar la forma de la solución. Todo método numérico de integración temporal tiene un cierto error. Y aquí vamos a comparar ese error. Para métodos como Euler, Berlet, Adam Bashford y Ron Gekuta. Para poder comprender los métodos numéricos de integración temporal, vamos a utilizar la definición de derivada. El cual es el límite cuando un paso temporal tiende a 0 de esta función X evaluado en T más delta T menos X en T dividido en este paso temporal. Pues a esto lo llamamos la derivada de X. Vamos a suponer que este paso temporal es aproximadamente 0. Por lo tanto, esta definición es aproximadamente la derivada. Entonces, si sustituimos en la ecuación número 2, pues notamos que esta derivada es igual a X por T. Si despejamos para X de T más delta T, pues obtenemos la expresión número 7. Ahora, vamos a suponer que tenemos intervalos temporales igualmente espaciados. Es decir, cuyo paso temporal siempre es una constante. Por lo tanto, podemos establecer algún múltiplo N de este paso temporal. Y podemos definir entonces a X evaluado en T como una X a la N. Ojo, esto no quiere decir que X esté elevado a la N potencia, sino que sencillamente está indicando en qué paso temporal se encuentra. Entonces, la ecuación número 7 es reescrita como la ecuación número 8 y se lee de esta forma. X en la posición futura es igual a X en la posición presente más el paso temporal multiplicada por X en la posición presente por T. Esto se le llama el método de Euler, el cual vamos a ocupar más adelante para poder resolver nuestro ejemplo. Además del método de Euler, también se tiene el método de Berlet. Este es un método del tipo predicción-corrección. Es decir, primero se hace una pequeña predicción avanzando un paso temporal a la mitad. Y después se corrige utilizando una nueva variable al cual le vamos a llamar X punto. Este es el algoritmo del método de Berlet. En el primer paso, se avanza la mitad de manera temporal, como se ve en 9. En el segundo paso, se calcula con un método de Euler de manera semi-implícita. Implícita, porque si te fijas, el argumento del lado derecho está evaluado en este paso temporal, pero a la mitad. Y nota cómo se está derivando la función F. Como depende de dos variables, pues utilizamos la regla de la cadena. Una vez encontrado el valor de X punto a un tiempo futuro, entonces podemos corregir nuestra predicción. Ahora sí, X a un tiempo futuro es igual a esta X en un paso temporal a la mitad, más delta T entre 2, nuevamente la mitad, multiplicado por esta X punto futura. Este método es muy utilizado en las ecuaciones de movimiento, ya que, si lo notaste, esta X punto puede ser definida como la velocidad. Además, tenemos el método de Adam Bashford. Este es un método multipaso. Quiere decir que vamos a necesitar más información en el sistema. No solamente nos va a bastar con el punto X en T igual a 0. Fíjate que en el algoritmo, para poder encontrar X al tiempo futuro-futuro, vamos a llamarlo así, vamos a necesitar de X futuro, más cierto cálculo de F futuro, menos cierto cálculo, por F presente. Problema, porque requerimos el valor de X presente y de X futuro, cuando inicia el algoritmo. Para resolver este problema, se puede iniciar con el método de Euler, para el primer paso temporal, y luego seguir con el método de Adam Bashford, para los pasos siguientes. El método Rongecuta es uno de los métodos más utilizados en la comunidad científica, debido a su alta precisión. Nota que para este método necesitamos X a un tiempo presente, más una serie de cálculos que requieren valores especiales para K1, K2, K3 y K4. Nota que K1 es igual a F en un tiempo presente. Sin embargo, para K2 hay que evaluar correctamente F. Y esto está aquí, ya instruido, como lo tienes que hacer. Vas a tomar AT, y lo vas a evaluar como si hicieras una pequeña predicción a la mitad. Vamos a tomar X y vamos a sumarle también esa pequeña predicción a la mitad, pero vamos a utilizar el valor de K1. K3 de la misma forma, pero vamos a utilizar ahora, en vez de K1, K2. Para K4 vamos a utilizar F evaluado en un T más delta T, es decir, en un tiempo futuro, y a X evaluado en un X más K3, ahora sí, en un paso temporal completo. Vamos a comparar todos estos métodos numéricos enseguida. Es más, vamos a proceder a programarlos en Fortran. Muy bien, pues ya estamos en Fortran. He escrito los cuatro métodos de integración temporal para nuestro ejemplo. Recuerda que nuestro ejemplo era que la derivada de X con respecto del tiempo es igual a X por T, por el tiempo. Bien, en este pequeño programa escribí el método de Euler. Siéntete libre de poner pausa a cada uno de los códigos de los métodos y copiarlo. Son pequeños los programas, así que no te tomará mucho en copiarlos. Bien, para Euler establecí un tiempo máximo de 2, con un paso temporal de 1 por 10 a la menos 4. Voy a guardar todo en un archivo llamado Euler.dat. Mi condición inicial X1 es igual a 1, y estoy en el tiempo T igual a 0. Luego voy a iniciar un loop temporal desde Y igual a 1 hasta un Nmax, en el cual interviene el tiempo máximo. Bien, esta línea número 20 es el método de Euler. Nota como el X presente más delta T multiplicado por T por X presente es igual a X futuro. Y avanzo en el tiempo, T más delta T, asignándole a sí mismo a T, y guardo en mi Euler.dat. Como T coma X2, que en este caso es el X futuro. Bien, antes de que finalice el loop temporal, es muy importante iterar el valor del tiempo futuro al tiempo presente. Lo repito, del tiempo futuro al tiempo presente. Porque, si no, pues va a calcular Nmax veces el mismo valor X2, y nunca va a cambiar, nunca va a avanzar. Entonces es importante iterar. Y eso es todo del método de Euler. Lo que hice aquí fue sencillamente para poder tomar el tiempo de ejecución. Aunque no hay gran diferencia entre los cuatro métodos. Quizá por la simplicidad del sistema. Bien, el siguiente es el método de Berlet. Todo igual. Solo que aquí vamos a usar la nueva variable X punto, que si lo notaste, te digo que es la velocidad. Entonces voy a asignar a este X punto una U. Entonces tengo una nueva variable como U1 presente, igual a 0. Esta, la línea número 24, es la predicción. La línea número 26 es, nuevamente, si lo notaste, es la aceleración. Es esa derivada de F con respecto a las variables X y T, que era una regla de la cadena, pues es esto que tengo aquí, el cual estoy llamando A1 medio. ¿Sí? Te digo, si lo notaste, es la aceleración. Pues eso es, en el paso número 2 del método, la línea número 28. Es encontrar U futura, utilizando U presente. Por último, vamos a encontrar X futura, utilizando la predicción, más una serie de cálculos en el cual interviene U futura. Esto nuevamente lo guardo en berlet.dat y ytero, regreso los valores futuros, ahora van a ser los valores presentes, tanto para X como para U. Y es todo, en cuanto al método de berlet. Bien, recuerda que para Adam Bashford, vamos a necesitar dos valores para poder iniciar el loop temporal. Como ves, ya tengo aquí mi X0, que es 1, ya lo sé. Pero voy a necesitar X futuro. Para eso, voy a utilizar esta línea 18, que si te fijas, es el método de Euler. Y entonces voy a avanzar un T más delta T. Bueno, un delta T asignándole nuevamente a T. Y, ahora sí, inicio mi loop temporal, sabiendo que ya tengo tanto X presente como X futuro, para poder encontrar el valor de X futuro futuro, como lo habíamos llamado. Y es este el algoritmo de Adam Bashford de la línea 25. Avanzo un delta T y guardo todo el A en adam.dat. Itero los valores asegurándome que ahora el tiempo futuro de X1 sea el tiempo presente. Y que el tiempo futuro futuro ahora sea X futuro. Sí, suena algo confuso, pero esta es la iteración correcta de los valores. Bien, para el método final, que es el método Rongecuta, voy a declarar nuevos valores reales K1, K2, K3 y K4, y los voy a calcular tal cual me está diciendo el método. Nota que para K1 es sencillamente F, la función F, que es X por T, es un X presente por T. Ahora, K2 es la función F, pero a la T la vamos a evaluar, ¿Sí? Este lado. En T más un delta T entre 2. Y ya lo tengo aquí. Lo tengo escrito. Y recuerda que a la X le voy a sumar un delta T entre 2, pero lo voy a multiplicar por un X1. Y ya está aquí. Nuevamente, lo mismo para K3, pero esta vez en vez de K1 es K2. Y para K4, lo voy a evaluar a T en un T más delta T. Y X en un X más K3 por el tamaño de paso temporal. Y ya está aquí. Finalmente, pues me permito encontrar el tiempo X futuro utilizando el X presente más esa serie de cálculos en los cuales intervienen estas K. Avanzo del delta T en el tiempo y guardo todo en un archivo ronge.dat. Me aseguro de iterar el tiempo futuro al tiempo presente antes de acabar el loop temporal. Y es todo en cuanto a ronge.kuta. Bien, pues ya compilé los programas y ya los corrí. Y ahora lo que quiero es ver esas gráficas en numérico analítico. Para ello voy a utilizar nuplot y voy a leer el script que ya tengo elaborado como plot.gnp. Lo que vamos a ver es una gráfica numérico analítico. Es decir, en línea amarilla es esta función que te dije que recordaras. X que depende de T igual a E a la un medio de T al cuadrado pues está en la línea amarilla. Las demás líneas de en colores son los diferentes métodos de integración. Pero ups, ¿dónde están? No los veo. Lo cierto es que están todos encimados. Voy a hacer un zoom para que veas que estas soluciones son muy idénticas a la solución analítica. Pero unas mejores que otras. Fíjate como Euler, el método de Euler que está en morado, es la peor de todas. Es la que mayor error tiene. Le sigue el método de verle de color verde y de ahí están encimadas tanto Adam Bashford como Ron Gecuta. Para poder visualizarlo mejor voy a graficar el error. Sencillamente voy a tomar el valor numérico y se lo voy a restar al valor analítico en el mismo tiempo. Si hago esto, entonces obtengo esta gráfica. Aquí se puede apreciar mejor que el método de Euler está muy por encima de los otros métodos. Quiere decir que es el peor de todos porque es el que mayor error tiene. Como ya dije, le sigue el método de verle y después Adam Bashford con Ron Gecuta. Es posible que si hubiera escrito mi código utilizando una precisión doble quizá Ron Gecuta estuviera por debajo de todas ellas. Es decir, sería la mejor. Y es que académicamente se tiene registrado que es el mejor método debido al orden del error que ronda por ahí del delta t a la 5 si es que no me equivoco. Euler, que es el peor de todos, tiene un error como de delta t al cuadrado si es que no me equivoco nuevamente. Bien, pues esos son los diferentes métodos de integración temporal. Bueno, pues muchas gracias. Hasta la próxima. Espero que te haya gustado el video. Si es así, suscríbete, comparte, dale like y nos vemos. Chao.